Defender los derechos humanos es una labor que debe desempeñarse sin temor. Y reconocer la labor de las mujeres que se encargan de ello es indispensable. Por ello, en 2006, se eligió el 29 de noviembre como el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Un día en el que no solo se les rinde homenaje por su trabajo, sino que también sirve para evidenciar los graves problemas a los que se enfrentan. Esta jornada se conmemora en todo el mundo con protestas, discursos y publicidad que busca destacar la protección de sus derechos. Son mujeres que con valor, pasión y compromiso encabezan batallas contra todos los actos que vulneran los derechos de los humanos. Denuncian, defienden, protegen. Y sobre todo, promueven la universalidad de los derechos humanos. Uno de sus grandes éxitos se alcanzó en 2013, cuando lograron que la Asamblea General de la ONU reconociera la protección de sus derechos. No existe una cifra exacta de todas las mujeres que entregan su vida a la protección de los demás, pues pueden actuar por cuenta propia con actos cotidianos o con alguna asociación, haciendo de esta su profesión. Su compromiso con los derechos humanos la somete a diversos riesgos como parte de la discriminación y estereotipos que existen a nuestro alrededor. Algunos de ellos, ataques misóginos, violencias basadas en género, falta de protección, falta de recursos y apoyo. En marzo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la Recomendación General 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos. En ella, asegura que tiene conocimiento del asesinato de 25 defensores civiles, ocurridos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. Además, se ha documentado la desaparición de tres defensores de derechos humanos entre 2009 y 2015. Su trabajo debe ser apoyado por todos, protegiendo y reconociendo sus esfuerzos. Unir fuerzas con ellas para defender a quienes nos defienden.